Mochanano Estoy en A Y necesito parrandear Mochanano, ven acá Mochanano, qué pasa Para dónde tú te vas Si yo aquí no estoy en A Y necesito parrandear Y es que la gente No tiene la persistenza Es toda una indiferencia En cuanto a la amistad Es que en el barrio Con tantos problemas diarios No cabe en el calendario El salir a disfrutar Mochanano, ven acá Mochanano, qué pasa Para dónde tú te vas Si yo aquí no estoy en A Y necesito parrandear Y necesito parrandear Música 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 Música